¡Hola! Soy Pamela de QuieroCupcakes en colaboración con marialunarillos.com. En este vídeo os voy a mostrar cómo hacer un Bundt Cake de chocolate con forma de corazón. Creo que es un postre muy romántico y especial para estos días donde el amor es el protagonista. El sabor al chocolate me parece ideal para este Bundt Cake. Y ya si lo combinamos con frutos del bosque creo que tenemos un postre que desprende amor por todos sitios. Para hacer el bizcocho necesitamos harina de trigo, mantequilla sin sal, azúcar, huevos, cacao en polvo, nueces trituradas, agua caliente, leche, bicarbonato de sodio, jugo de limón, extracto de vainilla, ron añejo, que si queréis lo podéis sustituir por amaretto o brandy. Y también necesitaremos una pizca de sal. Empezamos agregando el jugo de limón a la leche. Así hacemos una buttermilkacera que nos ayudará a que el bizcocho quede más jugoso. Dejamos que repose unos 10 minutos mientras seguimos con la receta. En la batidora ponemos la mantequilla a temperatura ambiente junto al azúcar. Batimos un poquito a velocidad baja. Y cuando el azúcar se haya integrado un poco con la mantequilla subimos a velocidad media alta y batimos durante 5 minutos. Es el turno de añadir los huevos. Pero antes los batimos un poquito. Lo mejor es añadirlos de uno en uno y esperando a que se integre el primero antes de añadir el segundo. Batimos un minuto más. Cuando veamos que los huevos ya se han integrado comprobamos que todo se ha mezclado correctamente. Si es así ponemos el colador y añadimos la harina de trigo. También añadimos el bicarbonato de sodio que en este caso necesitamos 2 cucharaditas. Damos unos golpecitos y en unos segundos tendremos todo tamizado. Añadimos la pizca de sal y batimos a velocidad baja hasta que ya no veamos restos de harina en la masa. Ahora ya tendremos lista la buttermilk. Como veis parece que la leche se ha cortado pero no os preocupéis porque no se ha echado a perder. Simplemente se ha separado el suero de la leche por el ácido de limón. Añadimos la buttermilk a la masa poco a poco y dejamos que se mezcle. Mientras agregamos el agua caliente al cacao en polvo y mezclamos. Hacemos esto para hidratar el cacao y que se integre bien con el resto de ingredientes. Lo añadimos a la masa y en unos segundos estará perfectamente incorporado. Para darle un toque de sabor muy rico le añadimos extracto de vainilla. También añadimos el ron añejo, amaretto o brandy y ya tendremos la mezcla casi lista. Por último añadimos las nueces y las mezclamos a mano con una lengua repostera. Y ahora sí, ya tenemos nuestra masa lista para hornear. En este caso utilizaré un molde de bundt cake en forma de corazón. La verdad es que es precioso y tiene muchos detalles que me encantan. Rociamos todo su interior con spray antiadherente para que luego sea más sencillo desmoldarlo. Y ahora sí, ya tenemos el molde de un molde de un molde. Vertemos toda la mezcla en el interior del molde. Cuando lo tengamos listo movemos un poquito el molde para sentar bien la masa. Hecho esto nos lo llevamos al horno precalentado a 180 grados celsius con calor arriba y abajo y sin ventilador. En mi caso estuvo listo un 40 minutos. Pero de todas maneras os recomiendo pincharlo con un palillo antes de sacarlo del horno para comprobar que realmente está hecho. Recién salido del horno lo dejamos reposar sobre una rejilla durante 15 minutos para que enfríe un poquito. En estos 15 minutos veremos que encoge un poquito y se despega de las paredes del molde. Pasado el tiempo de reposo lo desmoldamos con mucho cuidado porque aún quema un poquito. Veréis que al darle la vuelta caerá por su propio peso y se desmoldará solo. Y ahora ya podemos ver lo bonito que queda gracias al molde que hemos utilizado. La verdad es que tiene una forma de corazón muy bonita y un diseño que me encanta. Lo dejaremos enfriar por completo. Y mientras hacemos la cobertura. Para ello necesitamos chocolate negro, nata para montar o crema para batir y mantequilla sin sal. Ponemos el chocolate negro en un bol más amplio y nos llevamos la nata al microondas para calentarla hasta que casi arranque a hervir. Cuando la tengamos la vertemos sobre el chocolate negro y removemos con unas varillas de mano. Veréis que con la nata caliente el chocolate se deshace y se integra perfectamente. Cuando lo tengamos todo bien mezclado le añadimos la mantequilla a temperatura ambiente. Que también con el calor de la nata se fundirá y se integrará con el resto de ingredientes. Al final tenemos una ganache de chocolate fluida y brillante. Limpiamos las paredes del bol y lo tapamos a piel con papel film. De este modo no endurece la parte superior de la ganache. La dejamos así a temperatura ambiente hasta que atempere un poquito. Cuando esté lista retiramos el papel film y comprobamos la textura. Si vemos que ha enfriado demasiado y ha quedado muy espesa podemos calentarla un poquito en el microondas para que se vuelva más fluida. Una vez lista la vertemos directamente sobre el bundt para cubrirlo por completo. Trasladamos el bundt cake al plato de presentación o stand y llenamos su interior con fruta. En este caso tengo frutos del bosque congelados. Que me parece que van muy bien con el sabor a chocolate del bizcocho. Y así de fácil tenemos una presentación perfecta y apetitosa. Me encanta hacer bundt cakes porque gracias a este tipo de moldes con poco esfuerzo podemos conseguir una presentación muy bonita. La propia forma del bizcocho nos permite presentar nuestros postres incluso sin ninguna decoración. Así que como veis en este caso tan solo le he puesto una cobertura de chocolate y frutas en el centro para conseguir una tarta muy rica. Además tiene una forma de corazón ideal para celebraciones con las personas que más queremos. Si quieres consultar más recetas visita marielunarillos.com donde también podrás encontrar todos los utensilios e ingredientes específicos para realizarlas. Nos vemos en el próximo video.